Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy les cuento que esto fue el día que nos fuimos para el centro. Discúlpenme, me había tardado con este video, pero aquí estoy. Aquí desde lejos les estoy mostrando lo que es la famosa popa. Lo más alto, ahí hay una iglesia, la gente sube en temporadas, todos los que son creyentes a esas cositas así. Por aquí ya vamos dirigiéndonos a nuestro destino y era que queríamos ver la puesta de sol. Aparte queríamos mojarnos, así sean los pies en el mar. Así que acompáñenos en este recorrido. Aparte pues miren, íbamos contentos viendo tantos edificios, tantas murallas. Allá de fondo se ve el mar, paraguas, turistas, gente de todas partes, de todos los países. Porque Cartagena, Cartagena es un lugar muy visitado. Miren esas letras hermosas, Cartagena de India. Claro está, el de India se lo estoy agregando yo porque ahí no sale, pero así se llama. Miren esa puesta de sol más hermosísima que me tenía emocionada, pero ese no era nuestro destino. Y estaba un poco preocupada porque yo decía, no vamos a llegar, no vamos a llegar. Pero bueno, seguimos avanzando. Miren todo, bueno aquí iba hablando con el tórsico y le iba mamando, que ustedes saben, uno pasa así todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo no, a veces nos estamos agarrando como perro y gato, pero bueno. Miren ese sol, qué maravilloso, qué lindo. Y ando viendo cómo se guarda detrás del mar, literal. Porque sabemos que no está detrás del mar. Entonces miren esas murallas, todas esas estructuras que me emocionan porque la verdad son cosas antiguas. Y a mí me atrae mucho lo que es la antigüedad, la historia, todo lo que tiene que ver con nuestra Cartagena de India. Que los esclavos, que los españoles que vinieron, que no sé qué, que se fueron, que el territorio, que pelearon, que no sé qué. Pero en fin, eso es otra historia. Y yo, a mí me gusta la historia, pero no tengo el mayor conocimiento. Ustedes alcanzaron a ver esa punta de allá donde están los edificios. Bueno, para allá es que vamos. Para allá es que vamos, pero aquí vamos apreciando nuestro mar, nuestras estructuras. Miren esa estructura. Ahí en esa estatus nos tomamos una foto con ese pie grande y los dedos que se parecen a los de mi mamá, pero no le digan. Pero bueno, el caso es que aquí llegamos, parqueamos el pichirilo. Para los que no saben el pichi, así como le decimos de cariñito, es nuestro carro. Allá está de fondo y empezamos a caminar. Y dele que dele, porque sí, faltaba un rato, faltaba un pedacito. Aquí estaba yo dando vueltas para que miraran el panorama. Y Anderson David, súper desesperado, Lacey, ni se diga, ya tenía el vestido de baño puesto porque querían ir a bañarse. Nosotros no salimos a bañarnos, nosotros salimos a ver la puesta de sol. Pero ellos, sí, nos vamos a bañar, nos vamos a bañar. Ah, bueno, está bien. Cuando estén llenos de arena, cuando estén todos pegajosos, no me digan nada. Así que nos fuimos caminando, obviamente hasta allá, porque la verdad no está tan retirado. Retirado, desde donde parqueamos nuestro pichirilo. Ah, ya estabas esperando el tórsico, estaba asegurando el carro. Aquí me estaba poniendo las prenditas, tú sabes, porque hay partes donde no las podemos usar. De todas maneras, por seguridad. Entonces, como ya llegamos al centro, ya son turistas y todo el cuento, toda esa parte la cuidan muchísimo. Entonces, como que sí se podía. Y aquí a la vez ensayando, a ver si algún día, Dios mío, me dice que para casarnos, porque está como duro, no se quiere enlazar conmigo como se debe. Mira, ahí estaba Anderson David, feliz, ansioso, porque él quería bañarse. Bueno, el caso es que ahora sí empezamos a caminar, porque queríamos ver esa puesta de sol, el mar, la arena, la brisa, la no sé quién, los turistas y no sé cuándo. Bueno, aquí yo llevaba, dice que el vestido de baño, ya llevaba el tóxito y abajo en la mano llevaba la panty. Lacey sí, iba súper preparada. Pero, ¿qué creen? Ni logré ponerme la panty porque el tórsico ni me dejó. Aquí hicimos una pequeña estación porque, como siempre, llorando hambre. Yo no soy amante de esas arepas, pero por no despreciar, pues yo comí chorizos, sí, porque soy liguera, ustedes lo saben. Ñau, Ñau, según yo no quería, pero vaya que le estaba dando tremendos mordiscos a esa arepa. El caso es que terminamos de comernos esas arepitas. Anderson, David no come nada de eso, así que él no comió eso. Ahí sí empezamos a caminar nuevamente. ¿Y qué creen? Lo tan esperado, tan anhelado. Se me fueron las emociones para el suelo. ¿Por qué creen? Porque cuando quisimos llegar, el sol ya se había ido. El sol ya se había ido y lo que yo quería ver y tomarme unas fotos así espoteósicas, divinas, que yo no sé qué, no se pudo. Aquí íbamos cruzando la carretera para llegar, claro que sí. Bueno, ya empezamos a caminar la arena, la brisa, el mar, patatín, patatán. Pero, ¿qué creen? Ya había mucha gente recueyéndose porque la verdad llegamos literal. ¿A qué hora le dicen? Como a las cinco, cinco y pico, por ahí. Bueno, el caso es que igual llegamos, se sintió como otro ambiente, otra cosa divina. Y miren ese mar hermoso. Algo amo del mar y es que es tan misterioso, pero a la vez tan divino, tan inmenso, tan... Bueno, aquí es desde que llegaron los niños. Empezaron a ponerse el vestido de baño, el bikini, de todo ese cuento. Se estaban preparando porque, según ellos, se iban a bañar y yo no sé qué. Lacey quitándose la sandalia. Anderson, otro alcahueto, acomodando a Anderson. David, miren ese tiempo que se veía por allá porque se veía venir una lluvia. Por eso es que el sol, cuando quisimos llegar, se fue. Acá estaban mi sobrina y mi hijo disfrutando del mar, siquiera mojándose los pies. Es porque, la verdad, la verdad, tenían miedo de meterse porque, claro, vieron las playas que ya estaban como un poco solas. Y como que es normal sentir ese temor. Pero bueno, ahí disfrutaron un ratico, corriendo un lado para el otro. Pero en sí se sentaron en la orillita y lo que hicieron, adivinen qué creen, lo que hicieron fue llenarse de arena. Verlo, porque ahí se sentaron y de ahí ni pasaron. O sea, yo no sé cuáles eran las ganas de bañarse, el caso es que ellos de ahí no pasaron. Sin embargo, en el ratico que estuvimos, se divirtieron, quisieron ir más allá, pero olvídense que de ahí no pasaron. Aquí estaban, de son bien empaquetados. Él es otro alcahueto, estaba con tocas. Él es la rita. Pero bueno, estábamos a ir esperando los pedazos. Yo no sabía quién veía, la verdad. Y qué creen, llegó la policía. Hay que salir, ¿por qué? Porque la marea había, se estaba subiendo. Pensaba, pensaban que iba a llover y efectivamente empezó a llover. Bueno, a serenar, en ese momento empezó a serenar. Aquí ya nos habíamos salido de la playa. Nos tomamos fotos con el pie grande que ven de fondo. Íbamos directo a nuestro carro porque los niños tenían hambre. Así que empezamos nuestro recorrido. La verdad que en el ratico que estuvimos, bacano pa' qué. Pero qué creen, ya se acabaron de dar cuenta. Tremendo aguacero. Y el hambre que no decía ni hasta luego. Pero aún así nos dirigimos a... ¿Cómo se llama eso? Las murallas. Bueno, ahí las están viendo. Las murallas, el centro, el reloj, que no sé quién. Entramos, miren los carricoches, todo bien bonito, bien lindo. Los vidrios casi ni se veían de tanta lluvia. Bueno, en este momentico ya como que había cesado un poquito la lluvia. Andábamos buscando dónde parquear el carro para ir a comer. Claro que sí. Íbamos a comer. Miren esas calles porque ustedes saben que estamos cerca del mar. Y las calles con nana se llenan. Pero bueno, no, en realidad eso no era agua de mar. Eso era agua de lluvia. Y las calles se inundan o yo no sé. Bien, aquí íbamos caminando en busca de la comida de Anderson David porque es tan complicado, pero tan complicado que no sabía yo ni qué le iba a dar. Y yo le dije, bueno, hay que darle pizza y no es más nada. Aquí llegamos a una pizzería y yo le dije, mira nena, por favor, solo una pizza que traiga queso y no traiga jamón ni nada de eso. ¿Cuánto cuesta? Es más, nos las dejaron hasta más económicas. O sea, estando en el centro, que uno cree que todo es costoso y no sé qué más. Vea, la dieron más económica porque él solo la quiso, la harinita esa con el queso. Y yo le dije, miren, espero y te la comas. Después de ahí nos dirigimos hasta esta iglesia que, por cierto, ¿cómo se llama, mami? No me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, aquí estábamos mostrando la pizza que le habíamos comprado a Anderson David. Y sí, él estaba ansioso por comerse su pizza porque él es amante de las pizzas. Él parece italiano, pero no, es turbaquero, tira piedra. El caso es que aquí había mucha gente, turistas, como le estoy diciendo, gente de todos los países, de todas partes, comiendo, tomando, bailando. Había muchos grupos también de baile, gente tratando de ganarse su día a día haciendo cualquier marometa. Aquí estaban dando la misa para todos los que tienen sus bonitas creencias. Aquí estaba Anderson David dándole muela a su pizza. Claro que sí, él estaba hasta que llegó el de los churros. Ahí, según él, ya no quería más pizza porque él quería probar los churros. Y yo, como ese día, estaba dispuesta a complacerlos dentro de lo que cabe, en lo que yo pudiera. Y obviamente a Anderson. Y a Anderson también, que es otro hambriento, pero no le ven así nada. El caso es que hicieron churros. Y no, que con chocolate, amiguito. En serio, con mucho amor le colaboramos. Pero mejore la pastica de chocolate, amigo. Porque la verdad es que eso de chocolate no tenía nada. Pero sí, los churros sí estaban sabrosos. ¿Para qué? Recomendado. La pastica de chocolate es la que no me cuadro. Pero bueno, no importa. Hay que ser honesto porque usted de pronto va a visitar el centro. Y ajá, este es mi Cartagena linda. Y no podemos mentirle. Hay que ser honesto en todo momento. Entonces, bueno, aquí empezamos a probar los churros. También antes de eso había comprado por ahí un cono de pizza. Y aquí lo estábamos probando. Le di un mordisquito a todos para que todos probáramos. Bueno, Anderson David, como siempre, ya ustedes saben que él no come de todo. Pero sí, le di a Lacey, le di a Anderson, le di a Kenny, que por cierto estaba por allá de fondo. Y yo dele que dele que parecía un helado, pero no era helado. Era un rollo de pizza relleno de queso mozzarella con piña. Tenía jamón. Y qué creen, súper económico, solo ocho mil pesitos. Estaba dándole muela yo porque yo dije, bueno, aquí vinimos a probar, comer. Y esto no es todos los días. Y disfrutan. Y estaba Kenny dándole muela también. Bueno, aquí nos montamos. No podíamos dejar de lado este videíto que la verdad me encantó muchísimo. Nos encaramamos por allá y empezamos a bailar y a hacer mofa y a divertirnos. Y Anderson David con su actitud de niño, pupis, ya te dije. Tomando su Coca-Cola en lata porque compramos gaseosa. Pero él dijo, no, yo quiero una en lata. Entonces yo dije, bueno, denle en lata porque hoy vinimos a que se sientan bien todos. La verdad a mí eso me da satisfacción. Miren la espetulancia de ese peladito mío. Lazy, apoteósica, divina. Anderson se cree reggaetonero. Ya cantaban. Lazy, Ana, ya. La andaluz. Eso es donde nos montamos allá. Eso es donde nos montamos allá. Lazy. Un poquito sexual. Esa. Venía cada uno con un patacón con todo lo que había pedido. Anderson en ese momento se había ido. Y cacharle un ojito al pichi. ¿Ya saben quién es el pichi? El carro. Aquí estaba yo. La mía que, por cierto, muy riquísima, recomendada. Esa hamburguesa, pero ¿qué creen? No me ocupo. De lo grandota que es. Anderson David, desde que vio al muchacho ahí haciendo ejercicio, se le pegó. A tal punto que no había quien se le despegara. Él quería hacer ejercicio. Le daba vuelta de un lado al otro. Bueno, por acá tenemos el puntico. Claro que sí, para que lo tengan claro. Ese que está ahí con la gorrita, todo petulantongo, con el pati con la gorra. Es amigo de mi hijo. ¿Ya? Y ese muchacho, yo quedé sorprendida. Maneja esas pinzas de una manera que, mejor dicho. Miren cómo agarra esas picadas. Porque no son pinzas, son picadas. Con la mera pinza, ¿vieron? O sea, prácticamente él, las manos son sus pinzas. Ahora verán, presten atención cómo agarra las bandejas. Bueno, ahí le voy a echar las papitas. Eso no era para nosotros, pero yo quedé sorprendida cómo él se maneja en ese carrito de comida rápida. Miren, miren, miren. Con la pinza, nada de mano, ni nada de nada en nada. Miren eso. Ahí las va poniendo porque hay una muchacha que las va entregando a quienes están esperando. Está la que cobra, en fin. Un negocio que literal se ve pequeñito, pero hay un movimiento. Pero claro, es que es una calidad. Bueno, este muchacho que ustedes ven ahí, se hizo disque cinco mil. ¿Cómo se le dice eso? Pinola. Eso es. Cinco mil pinola. Y Anderson, él cada vez que iba, supuestamente por mil, gritaba. Y Anderson David, mamá, mil, mil. Despídense. Dos mil. Mamá, dos mil. Bueno. Que no les guste. Chao. Chao.